... Solamente esto acaba de empezar y ya vamos por la segunda burga de la noche. La verdad que ha sido un ambientazo este comienzo y lo que queda, seis burgas más. Antes que nada, que siempre nombramos a un miembro del jurado y le cambiamos el apellido, que es David Naranjo. Naranjo, ponte de pie de nuevo que te va a dar un aplauso. Venga, hombre. Claro que sí, que te cambiamos siempre el apellido. Venga, Ana, vamos a continuar. Ya no pasará nunca más. Más nunca va a pasar. Pues vamos a conocer ya la segunda murga de la noche que lo estamos deseando. Ellos vienen directamente desde Santa Lucía de Tirajana. Desde el año 2016 participan en el carnaval y su presidente, José Itami Santana Jiménez y su director, Samuel Noda Peña. Ay, Ana, yo, a mí me cae también, Samuel, es un tío que es digno de conocer. Y vean toda la afición ya de la murga en la grada, animando fuerte, gritando. Son 30 componentes, lucen la fantasía, ni caído ni vencido, soy el arcángel que en el carnaval lucha contigo. Su primer tema es Dani el Cabrero y el segundo, el jardinero del carnaval. Señoras y señores, con todos ustedes, Lengüetudos. ¡Gracias! 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 ¡Eso sí que es! 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 ¡Eso sí que es ¡Viva la mejora de Canarias! ¡Guapa! ¡Gracias! ¡Mándale Canelo! ¡Gracias! 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 ¿Quiénes son esos que eligen cada año a los miembros del jurado? Pasos entendidos, pues no yo deshecho pa' que venga quien mejor. Otros miembros son aquellos que yo he metido en un corral aparte. Un corral grande y limpito, lleno de bachitos y mucho balas. No se jale y el alcalde, viven de la tienda que le da el cabildo. Yo aquí pasando la puta y estos cuatro bajos altos de... Yo aquí pasando la puta y estos cuatro bajos altos de... Yo aquí pasando la puta y estos cuatro bajos altos de mamá. La vida del cabrero, no es solo regato ni sombrero. Como ha pensado hace un momento, yo soy de carne y hueso yo siento. Yo aquí pasando la puta y estos cuatro bajos altos de mamá. Yo aquí pasando el trascuento, que por esa trama que aquí está muriendo. Con esta tropa quisiera que entienda, que aquí la casa no ha de tener jugo. Dejemos la fauna que siga su curso, que mi ganado aquí se respeta. Se respeta. Y enlazo todas mis labores con nuestra actualidad. De dar a cuenta de contrase, que en el día a día nos encontrarás. La sanidad, con mis subvenciones voy a destacar, son cada día más legalias. Me doy por toda una mierda, ellos me da igual. Me gasto los ingresos que me llegan por mis cabras. Me gasto todos los enfermeros. Regresos son medicivas que encontrarán. Que si vida lo está moviendo, como soporto más el sufrimiento. Sacan mis cabras del corral porque no dan espacio. Es como el pasillo de urgencias, que si no cae un alma tendrás que salir. Busca el lugar pa' tu manada, y como no da carta a la privada. No sale nada en las noticias, pero no me escondo. La transhumancia por mi pueblo, hablando de este tema. Yo lo voy a hacer con rabia claro y a la cara. No hablo por mí, que hablo por Canarias. Transhumancia hablando claro por Canarias. Ya llegó la hora, el fin del pastoreo. Se despide Daniel el Cabrero. Soy un lengüedudo, todo esto fue un tema, una idea para reivindicar. Lo que sufre el sector primario. Y aunque no lo pasemos por alto, lo siguen pasando pa' atrás. Hay cosas de atrás, no puedo dejarme, vuelvo a transformarme, para criticar. Llevamos un tema, como Daniel Cabrero, y ahora soy el cabrero que quiere explotar. Con tira y aploma, con Jeremy Vargas, dolor prolongado para el familiar. Para el gran canario que apoya este caso, juzgando en la llaga hasta ya un final. Se sigue olvidando el ayuno en colegio. Ayuda pa' todos no puede prestar. Limita la plaza para un bocadillo. Que un niño no coma, no es pa' sortear. Olvida decir con lenguaje acusado. Es un patrimonio que deben cuidar. Y asociaciones como esta que traigo, siguen en la lucha para comenzar. Que suide lo nuestro, que enseña en cultura. Enseña al canario la canariedad. Yo voy para ustedes a cabo este tema. Y mando a canarias en el carnaval. Atención. Silencio. Lea mientras escuyan. Olvida. ¡Suscríbete! 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 Las malas hierbas, aquí quitamos, y a los capullos, no los cargamos. Entre plantas y las flores, de todo te encontrarás. Un año para los carnavales, en familia fuimos disfrazados. Para el niño uno de amapola, y mi suegro otro de queranio. Para el amapar y estar más bonito, uno de rosas con sus espinas. Y a mi suegra aquí te lo muestro, el de caldo que la va adivina. Las malas hierbas, aquí quitamos, y a los capullos, no los cargamos. Entre plantas y las flores, de todo te encontrarás. Te encontrarás. Para el campo de la palma, a mí me han contratado. Llevando el mantenimiento, que es el perfecto este año. Y deseño, que no hay esas, que yo necesito. Para esta tarea, el apresor es muy importante. Para que estamos queridos pegados, la apodadora yo la utilizo. La corta es el peredetario, y el astillo por si se queda. Oquillas puertas por ahí tiradas, y el abono para este año. Ver a mi equipo no está agrada. A ti ya lo vemos por la calle, porque en el grupo no hay esperanza. Tu equipo vuelve a estar en segunda. Y de primera juega la palma, es de primera, la palma es de primera. Y pobre de quien quiera, probarnos la ilusión. Lo, 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 da la ilusión. Una clase de flores, ahora vamos a hacer. A veces se atrán con la imagen, que aquí les mostraré. No se queden callados, quiero oírle bien. Como si fuera un examen, vamos a sacar un 10. La flor que hay en la imagen, sabes decir cuál es. En la parte que te enseño, la paz y ya no es. A mí ahora te traigo en persona mejor, a veces adivinas en donde tú de esta flor. Es en ayuntamientos, hay que regarla bien. Y cada cuatro años salen a comer sol también. Después de todo esto, puedes decir cuál es. Pero fue todo difícil, pero algo no aceptó. Esto es un capullo que aún no se ha convertido en flor. Son una mala hierba que desde su raíz. Hay que arrancarla para que no vuelva más a salir. A salir. A salir. A salir. Para, para, pa, 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 para, pa, 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 pa. Un accidente tuvo una vellón, pues se preció fue una plantación. Yo estaba loco con el extintor, pero allí la gente parecía sin preocupación. Todos estaban acá. Con el agua de aquí para ir, escuchando panas de ver. Todos estaban aquí, el fuego no se apaga, y ellos de fiesta que son, y aún pasa aquí. Todos estaban aquí, anunciando que morro, como se presenta solito hasta a mí. Todos estaban aquí, en el lugar de que pasa, a la final un año más cinco. Todos estaban aquí, si no hay que ver, y 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 no hay que ver. Te regal la día a día, y dale amor. Sé que no es el padre, y tenés suerte, da su hijo. Darle un abrazo, y ver en su mirada, siempre la ilusión. Lo más grande de este mundo, y bien la lejente de ellos, es algo que se ve más a menudo. Todas las denuncias separan a uno del otro, por dinero fácil, por despecho o por odio, cantan siempre a las mujeres y a mí, que me defienden. La justicia que tenemos al hombre siempre someten. Esto ya de darse cuenta, esto no beneficia a nadie. Padres no están con sus hijos, hijos no están con sus padres. Puede tocar unos meses, o años que están sin veces. Dime tú, todo este tiempo, ¿quién coño se los devuelve? No te abro, no te abro, no te abro, cada vez se ven más casos. Las leyes de la montero nos han hecho mucho daño. Por lo que te cuate, te cuate, te cuate, te cuate, te cuate, te cuate. Ya pasaba mi tiempo y de panes en mi alegoría. Hoy en este jardinero te leo en tu dos dos días. La idea llena de humor y ilusión en tu vida. Sabes bien que mi lema ya saca de aquí una sonrisa. La provecho es mi práctica y me saco una rosa. Para la prisión de la burga que nunca abandona. Una de las cuatro, la tuya, la misma raciona. Y levanta las manos y canta conmigo ahora. Oh, 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 te va tu jardinero. Oh, 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 en los carnavales nos vemos. Quieren la caballada y los mobollones de pueblo. Los cumulgueros esperan que llegue febrero. Oh, 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 te va tu jardinero. Oh, 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 en los carnavales nos vemos. Tienen las caballadas y los mobollones de pueblo. Los cumulgueros esperan que llegue febrero. ¡Se va el jardinero del carnaval! Muchas gracias, Gran Canaria. Un abrazo para todos. Les dejamos con nuestras despedidas. Los temas se presentaron solos. Hoy no podía hablar mucho. Pero nada, gracias a todos y a todas esas caras que hemos ido apoyándonos. Y, cómo no, dedicarle la actuación a nuestro bisnieto de Gica. ¡Gracias! Gracias por estar ahí, chiquillos. Tanto ánimo, pero en las sillas todo el mundo está sentado. Y allá en la isla del frente están viendo que nadie se levanta. Vamos a ver si cambia la cosa y aquí se apoyan a todas las múnicas, como se dice. La grada, vamos, que suene la grada, que suene la silla, que se levante todo el mundo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!